En las últimas 24 horas hay un rumor que cada vez crece más y más y más, rumor que si se llega a cumplir podría hacer una revolución en este juego. ¿Qué pasaría si te dijera en este momento que los pases de batalla más exclusivos de todo Fortnite podrían regresar a este juego? Y sí, pases de batalla como el de la temporada 2, temporada 3, 4, 5, 6, en fin, todos los pases de batalla del primer capítulo de Fortnite Battle Royale. Pues prepárate porque en este video te voy a enseñar todo lo que se conoce y al final te voy a dar mi opinión acerca de todo lo que se está diciendo. Sin nada más que decir, todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Le quiero mandar un gran saludo a Barra, a Sandoval y a Jonathan Pacheco por mandarme una foto de que utilizaron mi código en la tienda. Ya sabes que me puedes apoyar en la tienda de Fortnite con el código PLENFRESHON. Y si me etiquetas en tu historia de Instagram, yo te mando saludos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hay muchísima información que decir en este video, realmente bastante. Y es que los rumores comentan que la temporada número 1 del capítulo 1 va a volver a Fortnite, pero esta vez para quedarse. Te voy a explicar rápidamente todo esto con la información que se conoce en Twitter. Todo esto comenzó gracias a Hypex, con el tuit que publicó el 5 de noviembre. Noticia de última hora. Fortnite OG regresa de forma permanente en diciembre. Todas las temporadas del capítulo 1 van a regresar mensualmente, o sea, de la temporada 1 a la 10. Solo tendremos Loot OG, y esto va a estar en construcción y sin construcción. Todo esto será anunciado en el evento llamado The Games Awards. Esta información no solamente la compartió Hypex, sino también la cuenta oficial de Sheena en Twitter. De hecho, él también agrega información adicional, que estás viendo en pantalla. Actualizaciones sobre el regreso de Fortnite capítulo 1. El capítulo 1 es un nuevo modo principal para Fortnite. Se lanzará después del capítulo 6 de Fortnite. No reemplazará al capítulo 6. Ambos modos coexistirán. Esto se aclara porque, como comenta Sheena, hay muchísima gente confundida, pensando que ya no tendremos capítulo 6, sino que todo se va a resetear desde el principio. Pero bueno, ya se aclaró. Los dos modos de juego van a coexistir al mismo tiempo. El capítulo 6 y el capítulo 1. Tú decides qué jugar. Aunque bueno, creo que estoy completamente seguro que ya todo el mundo sabemos qué vamos a jugar ese primer día. ¿No? Y bueno, dicho esto, obviamente toda la comunidad se puso muy contenta. Yo también, evidentemente. Pero otro grupo de personas empezaron a comentar. Esto significa que como va a regresar el capítulo 1 y cada temporada, Fortnite va a poder sacar sus pases de batalla cada vez que salga una temporada nueva. Y claro, yo escuché eso y dije, ¿no? No pueden hacer eso. Pero Jorge Most comenta lo siguiente. Las recompensas de un pase de batalla solo se podrán conseguir en esa temporada. ¿Pero qué pasa si esas temporadas vuelven? La comunidad teoriza que como van a regresar esas temporadas, Fortnite tiene un vacío legal a la hora de traer de vuelta los pases antiguos. Y al final termina todo esto diciendo, ¿tú qué piensas? Y efectivamente, ¿tienen razón? Las recompensas de un pase de batalla solo se podrán conseguir en esta temporada. Y no estarán disponibles en temporadas posteriores. La etiqueta requisito en algunas de las recompensas significa que primero debes obtener las demás recompensas de esa página en particular para poder obtenerlas. Dicho esto, el rumor, las esperanzas pueden volver. Porque efectivamente, como dice ahí, la única manera de poder traer los pases de batalla es literalmente viajar al pasado y estar justamente en ese momento. O también la otra opción es de que literalmente Fortnite traiga de vuelta todas las temporadas y de que de esta manera se cumpla el requisito. No se puede traer un pase de batalla si no estamos en esa temporada, pero técnicamente lo volveremos a estar, ¿no? ¡Pua! ¿Te imaginas? Todo el mundo desea este skin que tengo actualmente. De hecho, es muy raro que vea a alguien con este skin en la lobby. Mira, me gustaría que en este momento me pongas en los comentarios si tú tienes este skin. Ya que amigos, esta fue la skin de nivel máximo del primer pase de batalla. Y que estuve a punto de no comprarme ese pase. Y que también vino ese pase de batalla con este skin. Literalmente, las primeras skins de un pase de batalla. ¡Qué nostalgia! ¿Qué pasaría si un día entras a la tienda de Fortnite y te das cuenta que el primer pase de batalla se está vendiendo? Será una completa locura. Y sí, hay muchísima gente que cree que esto no es verdad, que es imposible que Fortnite haga eso. Porque son skins muy exclusivas y que muchísimas cuentas que se venden por muchísimo dinero caerían a cero. Y hay algunas personas que quieren saber mi opinión. Porque por si no lo sabías, yo tengo una cantidad de skins bastante considerable. Y la verdad a mí me da totalmente igual si un pase de batalla vuelve o se va. Porque la verdad yo no estoy interesado en vender mi cuenta. Por ahora. Ahora toca dar mi opinión acerca de todo esto. Sí, tienen razón. Es un vacío legal. Literalmente ahí lo dice. No pueden sacar un pase de batalla de una temporada que no está activa en ese momento. Pero chicos, vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes. Recuerden que esto va a salir justamente en el capítulo 6 de Fortnite. O sea, tendremos capítulo 6, temporada 1, con un nuevo pase de batalla. Seguramente un nuevo pase de Fortnite Festival. O quizás no. La verdad es que no tengo idea. Y más aparte tendremos esta temporada número 1 del capítulo 1. Pero por si no lo sabías, este modo de juego va a ser algo completamente diferente. Ya que por lo que estuve leyendo un poco. Y si me estoy equivocando, me encantaría que me lo pongan en los comentarios. Este modo de juego va a ser de 50 personas. O sea, se hace un Battle Royale de 50 personas como límite en una sola lobby. Así como lo que tenemos actualmente con recarga. Y si se dan cuenta, en recarga no estamos en el capítulo 5. También estamos en el capítulo 1. Y no hay pase de batalla para eso. Entonces, no quiero ser un aguafiestas. Pero dudo mucho de que Fortnite saque pases de batalla para un modo de juego completamente distinto al Battle Royale original. O sea, el convencional. El de 100 personas. Esto lo comento porque hay muchísima gente que me manda mensaje por Instagram de que está muy feliz. De que por fin van a tener las skins más OGs de los pases de batalla. Y la verdad, no quiero que se lleven una decepción. Por eso hago este video. Para intentar ver los dos lados de la moneda. Que sepan que puede pasar. Pero también hay una gran probabilidad de que esto no llegue a pasar. Y que por cierto. Hablando de skins que seguramente ya no vuelvan. O quizás sí. Se habla mucho últimamente acerca de la skin de Travis Scott. Ya que fue en la temporada 2 del capítulo 2. Donde este skin llegó. No solamente él. Sino un gran concierto. En mi opinión. El mejor concierto que ha sacado Fortnite en los últimos años. Eso se menciona porque Fortnite sacó una encuesta para los jugadores. Donde le interesa saber la opinión de la gente. Y entre todos estos nombres. Evidentemente todo el mundo se dio cuenta que se encontraba el nombre de Travis Scott. ¿Se imaginan que Fortnite vuelva a sacar su skin justamente en esta temporada? Yo la verdad lo dudo bastante. Porque recordemos que Fortnite no participa. O no colabora con artistas o marcas. Que hayan tenido una polémica severamente dura. Y Travis Scott tiene una bastante fuerte. Así que por esa razón dudo mucho de que Fortnite la saque. O bueno, todo puede pasar. A definirle el día. Chicos, pues creo que es toda la información que tengo hasta el momento. Si quieren saber más acerca de Fortnite. Si quieren saber noticias, filtraciones, rumores. Ya sabes que hacer. Suscríbete ahora mismo. Y deja tu like si alguna de la información que mencioné fue interesante para ti. Sea como sea hay que estar contentos de que Fortnite capítulo 1 va a volver para quedarse. Y eso seguramente atraiga muchísimos más jugadores todavía a nuestro juego favorito. Pero como siempre déjame saber tú que opinas. Aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras. A los mejores comentarios y teorías les daré corazón. Si te gustó este video dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete si no lo estás!